¿Y a dónde pasa? Podría pensar que se trata de dulce y caliente chocolate navideño, pero no. Es cocoa líquida mezclada con pasta básica de cocaína. Sin duda el ingenio de los narcotraficantes no tiene límite. Y grande fue la sorpresa de los efectivos de la policía a Laianar Estacasucha en un asentamiento humano de Ancón, donde estaban en pleno proceso de separar la cocoa de la PBC. Todo llegaba en bloques desde la selva central. ¿Cuántos hay acá? Un aproximado de cuatro. Más, más, más. Esto es cacao mezclado con droga que es traído de la zona de producción y acá es recuperado la droga, es separado mediante un proceso químico. El pequeño laboratorio contaba con una cocina, coladores, moldes, gatas hidráulicas e insumos químicos con los que habían hecho 56 ladrillos de droga. Y además, se decomisó otros 48 kilos de pasta básica sólida mezclada con cocoa. Y en los olivos los efectivos dieron otro golpe al incautar una moderna camioneta que estaba dentro de un taller y donde pretendían camuflar unos 50 ladrillos de cocaína de la más alta pureza. La ilegal mercadería estaba lista para ser enviada a Europa.